La molle molle A la molle molle le pusieron una tobillera electrónica. . La justicia tomó esta decisión debido a la denuncia por violencia de género que le hizo su esposa Marta Galeano. Los detalles, en la nota. . La esposa de la molle molle, Marta la Negra Galeano, denunció que fue fuertemente golpeada por el exboxeador en Córdoba. . 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 La justicia tomó esta decisión debido a la denuncia por violencia de género que le hizo su esposa Marta Galeano. Los detalles, en la nota. . 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 En las últimas horas, la justicia ordenó colocarle al ex boxeador una tobillera electrónica. . Nos mandaron el oficio desde el polo de la mujer. . . Lo notificamos y se lo trasladó al polo para la instalación del dispositivo dual, además del botón antipánico que se le dio en el momento de la presentación, expresó jefe de la departamental Río II, Julio César Oro. . . La mole no puede acercarse a menos de 300 metros de su esposa, quien había presentado la denuncia el 10 de enero. . 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 En el momento de la presentación, expresó jefe de la departamental Río II, Julio César Oro. La mole no puede acercarse a menos de 300 metros de su esposa, quien había presentado la denuncia el 10 de enero. A la mole-moli le pusieron una tobillera electrónica. La justicia tomó esta decisión debido a la denuncia por violencia de género que le hizo su esposa Marta Galeano. Los detalles, en la nota. La esposa de la mole-moli, Marta la Negra Galeano, denunció que fue fuertemente golpeada por el exboxeador en Córdoba. A la mujer la trasladaron a un centro médico de esa provincia para realizarle las curaciones correspondientes. Una fuerte discusión entre ambos habría sido el detonante para la agresión física, según informaron en Crónica HD. En las últimas horas, la justicia ordenó colocarle al exboxeador una tobillera electrónica. Nos mandaron el oficio desde el polo de la mujer. Lo notificamos y se lo trasladó al polo para la instalación del dispositivo dual, además del botón antipánico que se le dio en el momento de la presentación, expresó jefe de la departamental Río II, Julio César Oro. La mole no puede acercarse a menos de 300 metros de su esposa, quien había presentado la denuncia el 10 de enero.